Condenó CIDH asesinato del periodista Cecilio Pineda en México. Reconoce presidente de Guatemala responsabilidad del Estado tras muerte de 37 niñas. Reporta ONU que el 2016 fue el peor año para los niños sirios. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto el 2 de marzo en el Estado de Guerrero, México, cuya situación, de acuerdo al propio Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entrañaba un riesgo extraordinario tras haber sido víctima de un atentado y haber recibido amenazas por su trabajo periodístico. Pineda Birto era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal de la Ciudad de México y cubría las notas locales relacionadas con el crimen organizado. La Relatoría Especial recordó que las medidas de protección no solo deben ser idóneas para enfrentar el riesgo a la vida e integridad personal del periodista, sino que deben adecuarse a las necesidades y circunstancias individuales, sociales y económicas del beneficiario, incluidas la necesidad o el deseo de continuar llevando a cabo las mismas actividades profesionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió las recomendaciones 5, 6 y 7 de 2017 al Instituto Mexicano de Seguro Social por violencia obstétrica contra tres mujeres que perdieron al respectivo producto de la gestación en el Hospital General Regional 251 en Metepec, Estado de México, Hospital General de Zona 46 en Gómez Palacio, Durango y Hospital General de Zona 197 en Texcoco, Estado de México, respectivamente. Tras las investigaciones correspondientes, el organismo nacional encontró violaciones a los derechos a la protección de la salud y a una vida libre de violencia obstétrica, inadecuada atención médica a las mujeres, que derivó en la muerte de tres recién nacidos. Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la reparación integral del daño a las mujeres agraviadas, que incluya indemnización o compensación, atención médica y psicológica con oportunidad, calidad y calidez en algún otro centro de atención médica perteneciente a este instituto. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, destacó el comportamiento cívico de la ciudadanía que asistió a las urnas a ejercer el voto en un clima de paz y tranquilidad. El defensor del pueblo indicó que durante el proceso de observación activa vieron con satisfacción que se le dio la preferencia al facilitar el acceso al derecho al voto a los sectores más necesitados de la sociedad hondureña y agregó que este tipo de acciones encaminadas a que se respeten los derechos políticos de las personas o sectores más vulnerados se tiene que seguir impulsando para las elecciones generales. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aceptó que la muerte de unas 37 niñas en un centro de menores estatal en el que supuestamente sufrían agresiones físicas y sexuales es responsabilidad del Estado. Lo anterior, luego de que el miércoles se registrara un fuerte incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción, mismo que dejó como saldo 37 niñas y adolescentes fallecidas y otras 20 hospitalizadas. Según se ha informado, ellas mismas originaron el fuego para protestar por las violaciones de derechos humanos que sufrían en el lugar. El Fondo de la ONU para la Infancia, por sus siglas UNICEF, advirtió que los abusos, violaciones y crímenes contra los niños de Siria alcanzaron un nivel récord en 2016, según lo publicaron en un comunicado oficial este lunes. La agencia aseguró que al menos 652 niños fueron asesinados el año pasado, 255 de ellos cerca de una escuela. Además, 850 infantes fueron reclutados para luchar en el conflicto, más del doble reportado en 2015. La agencia de la ONU declaró que la dificultad de los equipos humanitarios para llegar a ciertas partes en Siria obstaculiza una evaluación más precisa del sufrimiento de los niños, así como la capacidad para proveerles ayuda urgente. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio. Puede visitarnos a través de nuestra página www.dhnoticias.mx Hasta pronto.